Mike Mulligan y su máquina maravillosa. Mike Mulligan tenía una excavadora de vapor, una roja y hermosa excavadora de vapor. Se llamaba Mary Ann. Mike Mulligan estaba muy orgulloso de Mary Ann. Él siempre decía que ella podía acabar en un día tanto como 100 hombres en una semana. Pero nunca estuvo completamente seguro de que esto fuera cierto. Mike Mulligan y Mary Ann habían estado cavando juntos durante años y años. Mike Mulligan cuidaba tanto a Mary Ann que ella nunca envejecía. Fueron Mike Mulligan y Mary Ann y algunos otros quienes cavaron los magníficos canales para que los grandes barcos los atravesaran navegando. Fueron Mike Mulligan y Mary Ann y algunos otros quienes abrieron el paso entre las altas montañas para que los trenes pudieran pasar. Fueron Mike Mulligan y Mary Ann y algunos otros quienes rebajaron las colinas y alinearon las curvas para hacerles largas autopistas a los automóviles. Fueron Mike Mulligan y Mary Ann y algunos otros quienes alisaron la tierra y rellenaron los huecos para hacerles pistas de aterrizaje a los aviones. Fueron Mike Mulligan y Mary Ann y algunos otros quienes cavaron los profundos huecos para los sótanos de los altos rascacielos en las grandes ciudades. Cuando la gente se detenía y los miraba, Mike Mulligan y Mary Ann solían cavar un poco más rápido y un poco mejor. Cuanta más gente se detenía, más rápido y mejor ellos cavaban. Algunos días mantenían ocupados hasta 37 camiones sacando la tierra que se había excavado. Pero con el tiempo, llegaron las nuevas excavadoras de gasolina y las nuevas excavadoras eléctricas y las nuevas excavadoras de motor diesel y les quitaron todos los empleos a las excavadoras de vapor. Mike Mulligan y Mary Ann estaban muy tristes. Todas las otras excavadoras de vapor fueron vendidas para chatarra o abandonadas en un viejo hoyo para que se oxidaran y deterioraran. Mike quería mucho a Mary Ann. No le podía hacer algo así. La había cuidado tanto que ella aún podía cavar en un día tanto como 100 hombres en una semana. Al menos, eso era lo que Mike creía, pero no estaba completamente seguro. Dondequiera que ellos iban, las nuevas excavadoras de gasolina y las nuevas excavadoras eléctricas y las nuevas excavadoras de motor diesel tenían ocupados todos los empleos. Ya nadie necesitaba a Mike Mulligan y Mary Ann. Entonces, un día, Mike leyó en un periódico que en el pueblo de Popperville se estaba construyendo un nuevo ayuntamiento. Vamos a cavar el sótano de ese ayuntamiento, le dijo Mike a Mary Ann, y de inmediato se pusieron en marcha. Dejaron atrás los canales y las vías del ferrocarril y las autopistas y los aeropuertos y las grandes ciudades donde ya nadie los necesitaba y se fueron lejos al campo. Avanzaron lentamente, subiendo y bajando las colinas hasta que llegaron al pequeño pueblo de Popperville. Cuando llegaron allá, los encargados estaban decidiendo en ese momento quién cavaría el sótano del nuevo ayuntamiento. Mike Mulligan habló con Henry B. Swapp, uno de los hombres que dirigían. Escuché, dijo, que van a construir un nuevo ayuntamiento. Mary Ann y yo podríamos cavar el sótano en un solo día. ¿Qué? Dijo Henry B. Swapp. ¿Cavar un sótano en un día? Se necesitarían por lo menos 100 hombres para cavar durante una semana el sótano de nuestro nuevo ayuntamiento. Pues sí, dijo Mike. Pero Mary Ann puede cavar en un día tanto como 100 hombres en una semana. Pero Mike no estaba completamente seguro de que esto fuera cierto. Entonces añadió, si no lo podemos lograr, no nos tendrá que pagar. Henry B. Swapp pensó que aquello era una forma fácil de cavar parte del sótano sin tener que gastar nada. Así que sonrió de una manera bastante malvada y les dio el trabajo de cavar el sótano del nuevo ayuntamiento a Mike Mulligan y Mary Ann. Comenzaron a trabajar a la mañana siguiente, bien tempranito. Apenas el sol se empezaba a asomar y muy pronto un niñito se acercó al lugar. ¿Creen que terminarán cuando caiga el sol? Le preguntó a Mike Mulligan. Claro que sí, contestó Mike. Pero quédate y míranos. Siempre trabajamos más rápido y mejor cuando alguien nos está mirando. Entonces el niñito se quedó a mirar. Luego, Doña McGillicuddy, Henry B. Swapp y el alguacil del pueblo fueron a ver qué estaba pasando. Y se quedaron a mirar. Mike Mulligan y Mary Ann cavaron un poco más rápido y un poco mejor. Esto le dio al niñito una buena idea. Salió corriendo y avisó al cartero con su correo matutino. Al chico del telégrafo en su bicicleta. Al lechero con su carrito y su caballo. Al doctor en su carricoche. Y al granjero y su familia que venían al pueblo por el día. Y todos ellos se detuvieron y se quedaron a mirar. Esto hizo que Mike Mulligan y Mary Ann cavaran un poquito más rápido y un poco mejor. Y así terminaron la primera esquina impecablemente bien hecha. Pero el sol ya casi estaba en lo más alto del cielo. ¡Talán, talán, talán! Llegó el carro de los bomberos. Ellos habían visto el humo y creyeron que algo se quemaba. Entonces el niñito les dijo, ¿Por qué no se quedan a mirar? Y todos los bomberos de Popperville se quedaron a mirar a Mike Mulligan y Mary Ann. Cuando los niños de la escuela de enfrente escucharon al carro de los bomberos, no pudieron concentrarse en la clase. La maestra les dio un largo receso y la escuela entera salió a mirar. Esto hizo que Mike Mulligan y Mary Ann cavaran aún más rápido y aún mejor. Ellos terminaron la segunda esquina impecablemente bien hecha. Pero el sol ya estaba justo en la cima del cielo. Entonces la chica que contestaba el teléfono llamó a los pueblos vecinos de Bangerville y Popperville y Kipperville y Copperville y les contó lo que estaba pasando en Popperville. Toda la gente vino a ver si Mike Mulligan y su excavadora de vapor podían cavar aquel sótano en tan solo un día. Cuanto más gente se acercaba, más rápido Mike Mulligan y Mary Ann cavaban. Pero se tendrían que apurar. Solo iban por la mitad y ya el sol comenzaba a caer. Terminaron la tercera esquina. Impecablemente bien hecha. Nunca Mike Mulligan y Mary Ann habían tenido tanta gente mirándolos. Nunca antes ellos habían cavado tan rápido y tan bien. Y nunca les había parecido que el sol bajara tan rápido. Apúrate, Mike Mulligan. Apúrate, apúrate. Gritaba el niñito. Ya casi no te queda tiempo. La tierra estaba volando por todas partes y el humo y el vapor eran tan espesos que la gente apenas podía ver algo. Pero escuchen. ¡Pim! ¡Pam! ¡Crash! ¡Plaf! Más fuerte y más fuerte. Más rápido y más rápido. De pronto hubo un gran silencio. Lentamente la tierra se asentó. El humo y el vapor se disiparon y allí estaba el sótano completamente terminado. Las cuatro esquinas, impecablemente bien hechas. Las cuatro paredes, derechitas hacia abajo. Y Mike Mulligan y Mary Ann estaban al fondo. El sol se estaba ocultando en ese instante tras la colina. ¡Viva! gritaba la gente. ¡Viva Mike Mulligan y su excavadora de vapor! ¡Lograron cavar el sótano en un solo día! De pronto el niñito dijo, ¿Y ahora cómo van a salir? ¡Es cierto! Le dijo Doña Maguila Cuddy a Henry B. Swapp. ¿Cómo él va a lograr sacar su excavadora de vapor? Henry B. Swapp no contestó nada. Pero sonrió de una manera bastante malvada. Entonces todos dijeron, ¿Cómo van a lograr salir? ¡Oye, Mike Mulligan! ¿Cómo vas a lograr sacar tu excavadora de vapor? Mike Mulligan miró a su alrededor. Vio las cuatro paredes perfectas. Vio las cuatro esquinas perfectas. Y dijo, ¡Hemos cavado tan rápido y hemos cavado tan bien que nos hemos olvidado completamente de dejar una vía de salida! Nunca antes a Mike Mulligan y Mary Ann les había ocurrido algo parecido. Y por eso no sabían qué hacer. Tampoco nunca antes en Popperville había ocurrido algo parecido. Todos comenzaron a hablar a la vez y todos tenían una idea diferente. Y todos pensaban que su idea era la mejor. Hablaron y hablaron y discutieron y se pelearon hasta que se cansaron. Y aún nadie sabía cómo sacar a Mike Mulligan y Mary Ann del sótano que habían cavado. Entonces Henry B. Swapp dijo, ¡El trabajo no ha terminado porque Mary Ann no está fuera del sótano! ¡Por tanto, Mike Mulligan no recibirá su pago! Y sonrió otra vez de una manera bastante malvada. Y el niñito, que había permanecido callado, tuvo otra buena idea. Dijo, ¿Por qué no dejamos a Mary Ann en el sótano y construimos el nuevo ayuntamiento sobre ella? Podría ser la caldera de calefacción del nuevo ayuntamiento. Y Mike Mulligan podría ser el conserje. Así ustedes no podrían comprar una nueva calefacción y le podríamos pagar a Mike Mulligan por haber cavado el sótano en un solo día. ¿Por qué no? Dijo Henry B. Swapp y sonrió de una manera que no era totalmente malvada. ¿Por qué no? Dijo Doña Magilla Cuddy. ¿Por qué no? Dijo el alguacil del pueblo. ¿Por qué no? Dijo toda la gente. Y entonces, hallaron una escalera y bajaron al sótano para consultarle a Mike Mulligan y Mary Ann. ¿Por qué no? Dijo Mike Mulligan. Y así se resolvió el problema y todos quedaron contentos. Ellos empezaron a construir el nuevo ayuntamiento justo encima de Mike Mulligan y Mary Ann. Estuvo terminado antes del invierno. Cada día, el niñito iba allí para ver a Mike Mulligan y Mary Ann. Y Doña Magilla Cuddy le llevaba a Mike sabrosos y calientes pasteles de manzana. Y en cuanto a Henry B. Swapp, él se pasa la mayor parte del tiempo en el sótano del nuevo ayuntamiento, escuchando las historias que Mike Mulligan tiene para contar y sonríe de una manera que no es nada malvada. Ahora, cuando tú vayas a Popperville, asegúrate de bajar al sótano del nuevo ayuntamiento. Allí estarán ellos, Mike Mulligan y Mary Ann. Mike en su mecedora fumando su pipa. Y Mary Ann a su lado, calentando las reuniones en el nuevo ayuntamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!